Hola a todos, aquí AirCris89 comentando, os traigo un vídeo informativo para comunicaros que desde hace aproximadamente un mes, pues he creado un nuevo canal dedicado a una exclusiva para publicar mis gameplays de juegos como el Call of Duty, Pro Evolution Soccer, NBA 2K, etc. ¿Por qué he decidido crear un canal aparte? Pues porque creo que es más cómodo para el usuario, que solo quiera mis vídeos que realizo de la NBA, que nos tenga que tragarse, por así decirlo, todos mis vídeos de partidas que hago si no le interesa. Hasta el momento estaba todo mezclado, mis vídeos NBA por un lado, en otras partidas realizaba de vez en cuando, entonces de esta manera tenéis más accesible cualquiera de mis contenidos sin tener que romper la cabeza por encontrar lo que buscáis en concreto. Entonces, por un lado, tenéis el canal dedicado en exclusiva a mis vídeos que realizo de la NBA, que es AirCris89, y por otro lado, el nuevo canal dedicado en exclusiva a mis gameplays, que se llama AirCris89Gameplays, todo junto. Y me aprovecho para comentaros que también podéis seguirme en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, os dejo enlace tanto de Twitter como Facebook en el propio vídeo y en la descripción. Y bueno, espero que os suscribáis, tanto en uno o en otro canal, dependiendo de lo que más os interese. Y nada, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!